Con la participación de 696 deportistas, dará inicio la Olimpiada Infantil y Juvenil en la etapa municipal. Así lo dio a conocer al director de Atención al Deporte del municipio de Oaxaca de Juárez, Adolfo Sánchez López. Esta Olimpiada la hemos tomado así, como una fiesta de nuestra ciudad capital, y que el municipio de Oaxaca de Juárez está aportando todo lo necesario para poder llevar a cabo. El titular de dicho departamento detalló que esta Olimpiada tiene como principal objetivo elegir a los equipos que van a representar dignamente al municipio de la capital oaxaqueña en la etapa regional. El objetivo es que vayan los equipos mejor preparados para representarnos en la siguiente etapa regional. Cabe mencionar que este jueves, en punto de las 6 de la tarde, se llevará a cabo la inauguración del evento. Por último, hizo la invitación para que el público se desita en las canchas del Carlos Gracida y la URCE para que apoyen a su equipo favorito. Bueno, invitarlos a cada uno de los encuentros, que puedan ir a apoyar a sus equipos, a sus familiares, a amigos, a todo el público en general que pueda darse cita en cada uno de los escenarios donde se van a estar jugando la Olimpiada Infantil y Juvenil en su etapa municipal. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!